Goyote caradón Duérmete y calla No debe retañar Lo hierro amólo Hoy que tendrá el amor No debe retañar Que cuanto más cruel Es más sabroso Duérmete y calla No debe retañar Lo hierro amólo Dichoso el que en su camino De duelos y de pescares Escucha una voz amiga Que alegra sus soledades Felices los desnarrados Que engañan en su destino Ahora el dolor de una ausencia El pálsamo de un recuerdo Vengo a decirte adiós Y es para siempre Esperanza voy De que aún me quieres Otra mi voluntad Te quise siempre Cuando fuiste el lustre Cuando no eras madre Cuando me quisiste Cuando me olvidaste Subir, subir y luego caer La fortuna alcanzar y volverla a perecer Amor, amor, sin dejar de creer Y venir el amor cuando no puede ser Subir, subir y luego caer Y venir el amor cuando no puede ser Subir, subir y luego caer ¡Gracias!